Bar Cuesta en Cerrazo Restaurante Casa San Pedro, en Torres Construcciones Queveda Restaurante El Refugio de Thanos Hermanos Borbolla, materiales de construcción Las Hijas de Ángel, picoteo y vinatería Marmolería Pefersa, un gran equipo a su servicio Neumáticos Oznayo Prones 1, promotora nacional de espectáculos Talleres Fergar, en Cabezón de la Sal Toldos Carranza, soluciones duraderas desde 1984 Acariciaba la bola entre sus curtidas manos Y lanzaba desde el tiro Con un estilo alano Muy buenas, bienvenidos. Esto es Arraya Alta, el deporte vernáculo de Cantabria a través de Vegavisión, la televisión de Cantabria. Se van clarificando las cosas, ya que tenemos diferentes campeones, entre ellos el de la división de honor. De ello vamos a hablar hoy en Arraya Alta, de los campeones, de las ligas que ya han finalizado, De aquellas que restan por finalizar, que todavía hay algún partido de promedio. Además, este fin de semana algunos no pudieron jugar debido a la mala meteorología que se ha sufrido aquí en Cantabria, Aunque estrenamos el mes de agosto. Y bueno, pues diferentes torneos que han tenido lugar durante esta semana, todo ello hoy aquí en Arraya Alta. Jaime García, muy buenas. Muy buenas, Marcelo. Bueno, pues como bien dices, campeones en muchas de las categorías, Campeones regionales, en este caso de cadetes, y bueno, pues lo que se afecina también, esos regionales femenino y de primera. Bueno, además de la jornada de hoy, se está disfrutando el Banco de Santander. Como este programa en la jornada está grabado, no os podemos dar ninguna información del mismo, Pero sí de las categorías menores que se jugaron esta mañana, tanto de la categoría infantil como de la cadete, Que ya se conocen los campeones, y en la semana que viene analizaremos también con alguna imagen Lo que ha sido ese trofeo de campeones del Banco de Santander. Presentamos a los invitados de esta jornada. Bueno, pues hoy nos acompaña el vicepresidente de la Peña que ha ganado la Liga de División de Honor, Pepe Borbolla, hijo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, se encuentra también con nosotros Pablo Sañudo, campeón regional de cadete, Que lo hacían el día de ayer ahí en la cabada, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Judith Bueno, campeona con la Carmencita de la Liga de Féminas, muy buenas Judith. Buenas tardes. Bueno, pues estamos, como podéis comprobar, rodeados de campeones, ¿eh? Campeones, el campeón de la Liga de División de Honor, su presidente, vicepresidente aquí con nosotros, El campeón cadete, que lo consiguió además este mismo fin de semana, Y Judith Bueno, que representa a la Carmencita, jugadora de bolos, campeona de España, Una gran jugadora, además vecina, ¿eh? Y le tenemos hoy aquí en Arraya Alta. Con ellos no solamente analizaremos los campeonatos, sino las distintas divisiones del Bolo Palma en Cantabria. Y vamos a empezar con Pepe. Enhorabuena, Pepe. Muchas gracias. Enhorabuena por lo conseguido. Bueno, antes se te preguntaba ahí afuera si la Liga sabe mejor luchándola hasta el último partido. Hombre, yo creo que para el espectador igual sí, pero para nosotros no. Pero bueno, yo creo que ha sido una Liga muy disputada. Hay que felicitar a Sobarza, yo creo que ha hecho una gran temporada. Y bueno, pues ha estado ahí la Liga hasta última hora. Y bueno, yo creo que el espectador, pues bueno, ha disfrutado de esta Liga. Nosotros hemos sufrido un poco más de lo debido, pero bueno, al final la hemos conseguido y eso es lo que importa. Bueno, yo quiero aprovechar para romper una lanza. Lo hice la semana pasada, lo vuelvo a hacer esta semana. Romper una lanza en favor de comillas y de arrenedo. Porque se oían muchas voces por ahí de que se podían dejar ganar unos, que se podían dejar ganar otros. Pues demostraron, como ya dijimos aquí en Arrayalta, que son jugadores de bolos y que todos los partidos se salen a ganar, sean contra quien sean y se juegue lo que se juegue. Unos se jugaban la Liga, otros no se jugaban nada, pero lucharon hasta el último momento para conseguir la victoria. Renedo incluso consiguió ganar a Sobarzo y comillas no le puso las cosas nada fáciles a hermanos Borbolla, Pepe. Hombre, tratamos 0-1 perdiendo, empatamos a 1, nos pusimos 2-1 ganando, empatamos a 2 y bueno, luego ya cuando hicimos el tercero ya prácticamente éramos campeones porque ya sabíamos el otro resultado, pero bueno, sufriendo desde la primera hasta la última bola que tuviéramos. ¿Se ha sufrido mucho esta temporada? Mucho, la verdad es que hemos sufrido mucho, ha habido partidos, pues, que, no sé, igual pequeños detalles o pequeñas cosas que, bueno, pues que hemos fallado, pero bueno, lo que te decía antes, si hay que ganar la última jornada, todos los años que podamos estar disfrutándola, yo firmo para ganarla. ¿Ha dado tiempo a celebrarla? Bueno, este año la Liga tenía un matiz especial, que era la figura de mi tío, y bueno, pues, se celebró de una manera normal. No hubo celebración de champán ni cosas de esas, como habéis visto, hemos hecho unas camisetas en honor a él y tal, y bueno, pues era también un año especial por el fallecimiento de mi tío, y bueno, pues ha sido así de esa manera. Bueno, además, teníamos dos celebraciones, porque la Peña de Segunda también consiguió el título. Sí, el fin de semana anterior. ¿Cuál sabe mejor? Te voy a poner en un brete, como se suele decir, ¿eh? ¿Cuál sabe mejor, los críos o los grandes? Los de los críos, yo te he dicho muchas veces que disfruta uno mucho con ellos, Pablo ha sido compañero, bueno, contrario con ellos, pero bueno, con los críos se disfruta muchísimo. Y bueno, ya que me ha dado la oportunidad, yo quiero felicitarles a todos y felicitar a los padres también, porque bueno, a veces, muchas veces, no son solo los críos, sino también, bueno, pues, igual hay más problemas con los padres y tal, vuelvo a repetir que no tengo ningún problema con ningún padre, con ningún crío, la verdad es que hay una armonía perfecta y bueno, pues, eso es de agradecer también, porque bueno, eso es, no sé, mejor, se lleva de mejor manera y bueno, los críos se llevan muy bien y también, como se suele decir, son una piña y eso también son puntos, son puntos a favor. Nosotros lo comprobamos en algún partido que pudimos grabar, está allí en encuesta, en la buena armonía que hay entre los jugadores, ya lo comentábamos en su día, los cambios que se realizan durante el partido, que son varios y nadie se pone mala cara ni nada, además el que está afuera anima a los de dentro en todo momento, se nota que los chavales hay muy buena amistad, no solamente jugar los bolos, sino que son amigos. Hombre, ya muchos años juntos, también parte de esta culpa, hay que decirlo a ti de Toño Gómez, parte de estos triunfos son, también tiene parte Toño Gómez en ellos, porque bueno, son críos que empezaron con Toño, casi todos y bueno, llevan mucho tiempo juntos, por eso te digo antes, también han estado con Toño mucho tiempo, Toño les ha enseñado, les ha enseñado, están en la bolera, les ha enseñado a jugar los bolos y bueno, yo he cogido un poquitín el legado de Toño, pero bueno, él tiene mucha parte de culpa buena en este tema. Ahora que acabó la Liga, Pepe, ¿está cerrada la plantilla para la próxima temporada? Sí, ya está cerrada. ¿Y con qué jugadores cuenta? Cuento, pues con cuatro de este año más Eusebio Vitorio, Oscar Salmón, Lolo, Raúl de Juana y Eusebio Vitorio. Bueno, un Raúl de Juana, Marcelo, que ha estado en las seis ligas. Sí, señor. Habrá que darle, por lo menos, necesitarle a una copa. Y participando en las dos últimas. Ya te digo. Y participando en las dos últimas que ha tenido que jugar. Sí, sí, perfectamente, sin ningún problema. Bueno, son 16 años en la Peña ya. Y claro, quieras que no, eso ya, pues... Muchos dicen que la edad que tiene, todo lo que quieras, pero bueno, Raúl es un tío que se prepara, que entrena y bueno... Y que tira muchos bolos. Y que tira muchos bolos, exactamente. ¿Y la otra Peña, la de los chavales, también está cerrada? En principio sí. Si nadie dice que no quiere jugar el año que viene o tal, yo en principio no tengo ningún problema. Bueno, hemos leído en la prensa y ahora que te tenemos aquí en la televisión, Pepe, queríamos aprovechar. ¿Qué pasa? ¿Que no os quieren tanto en el Ayuntamiento de Noja o que no hay acuerdos entre la Peña y el Ayuntamiento? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasa que han reducido las subvenciones a la mitad. Y bueno, lo que pasa es que, claro, eso es muy relativo. Porque a nosotros sí nos reducen la subvención a la mitad, al fútbol también. Pero hay una cosa encubierta que es, detrás del campo de fútbol de Noja hay un camping. Y lo que sacan de ese camping al año lo cobra directamente el fútbol. Y eso no lo cuentan como subvención al fútbol, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en desventaja. Teniendo una Peña en lo más alto de la élite, teniendo otra Peña de críos, con actividades en la bolera y muchísimas cosas más. Dicen que, bueno, que igual no hay escuela, no hay deporte base o tal. Pero es que me digan a mí que adelantan con tener no sé cuántos equipos de fútbol. Nosotros tenemos un equipo que son un cadete, cuatro juveniles y otro chaval que también tiene 27 años. Si no es apostar por el deporte base, que venga Dios y lo vea. Y si ellos ven que se están haciendo mal las cosas en Noja, pues yo creo que no. No, porque a las pruebas me remito. El fin de semana pasado los chavales ganaron la liga de segunda. Este año, este fin de semana, se ganó la división de honor. Nos queda jugar con los chavales la copa. Pues a los mayores, fíjate lo que les queda en la semana bolística. El fin de semana pasado también, uno de los jugadores de nuestra peña quedó segundo en el campeonato regional juvenil. Otro quinto. Y ayer otro jugador de la misma peña también ha quedado cuarto en el regional cadete. Entonces, yo no sé qué más queremos. Campeón de peñas por parejas también. Campeones de peñas por parejas de eso. Cuartos en el regional de peñas por parejas de tercera también. Pero además yo creo que no solamente es hacer jugadores. La peña también vende en Noja, ¿no? Porque todo el mundo hablamos de la peña de Noja. Pues muy igual. En los periódicos, en la televisión, en las emisoras de radio, al final, Noja, en nombre de su ayuntamiento, aparece constantemente, ¿no? Eso es publicidad. En el periódico era entre todos los días. Yo creo que prácticamente todos los días, desde marzo hasta septiembre. Entonces, son seis meses al año o más. Entonces, bueno, pues no sé. No sé la idea que tienen ellos, pero bueno, de momento. ¿Y la idea que tiene la peña? La idea que tiene la peña es tener una reunión con ellos, estar sopesando. Y como habréis visto en medio de comunicación, hay ayuntamientos dispuestos a ayudarnos. Sí, en caso de que nos marcharíamos de allí. ¿Estarías dispuesto a coger las maletas? Pues te digo que no me importaría. Si hay algún ayuntamiento por ahí con disposición, y firmando una serie de años o tal, no me importaría. Hermano de Borbolla tiene un almacén en Val de San Vicente. Y la bola era muy guapa. Y la bola era muy guapa, ¿eh? Sí, precisamente. Yo lo dejo caer. En la última liga la hemos ganado allí. Por eso, yo lo dejo caer. Igual el alcalde nos escucha o nos ve. Bueno, oye, nosotros estamos abiertos a todo. Porque, hombre, nosotros queremos mucha enoja. Llevamos muchos años allí, que son cuarenta y tantos años de la peña allí y tal. Y si ellos, bueno, pues creen que tienen que hacer esto, pues igual están en su derecho también. Porque, bueno, han entrado esta nueva corporación. Pero, bueno, también nosotros estamos en nuestro derecho de si tenemos otra opción en marcharnos, está claro. Con la particularidad de que lo ha visto los medios de comunicación y que la persona que es no lo ha desmentido, que aquella bolera no se hizo por el ayuntamiento, que se hizo por nosotros. O sea, eso está claro. Sí, eso está clarísimo. Eso lo sabe cualquier jugador de bolos o cualquier aficionado que esa bolera se hizo por la peña, por el prestigio que da la peña y por todos los títulos que acarrea hacia ese ayuntamiento, que son muchísimos. No sé si habrá algún otro equipo de otra modalidad que haya llegado y haya llevado a noja tantos títulos como vosotros. Creo que no. Creo que no. Porque, bueno, el fútbol ha estado, sí, ha estado en tercera y tal, pero ahora prácticamente el fútbol está en preferente. Y claro, no me contarás, en preferente a mitad de tabla o una peña de división de honor prácticamente arriba durante los años que llevamos. Los últimos, yo creo, en el año 91 fue cuando ascendió la peña a cuando aquello se llamaba Liga Nacional, que jugamos la promoción en Pancar y desde aquello para acá la peña no ha bajado ningún año. Ha estado todos los años en la élite. Bueno, pues unos años han estado quinto, sexto, cuarto o lo que sea, pero bueno, desde las últimas cinco ligas se han ganado cuatro. Yo estoy seguro que el ayuntamiento ha puesto de su parte, pero la empresa ha puesto muchísimo también. Por supuesto. Creo que ha puesto mucho más que el ayuntamiento siempre. Y luego el trabajo, porque el trabajo que conlleva una peña, el ayuntamiento puede poner una subvención o tal, pero el trabajo constante que lleva la peña todos los días y tal, eso es cosa nuestra, eso está claro. Y el trato de los jugadores, Jaime, que eso lo hemos vivido en primera persona. Sí, el trato siempre es bueno. Cinco campeones de España es que es un lujo tenerlos ahí en hoja. Y el trato que les brindan después de los entrenamientos, etcétera, etcétera, que eso lo hemos vivido nosotros, no lo han contado, ¿no? No, oye, está muy a gusto, ¿no? Pues preguntar que el San Pedro, el otro día nos ganaron la copa y habíamos quedado el día que jugábamos aquí, bueno, pues tenemos muy buena relación con ellos, y bueno, pues entonces, en vez de hacer el lujo, cenamos ahí en casa y tal, y bueno, ellos estuvieron cenando de maravilla y tal. De hecho, luego creo que han puesto un comentario en el Facebook que, claro, que habiendo perdido y todo, pues bueno, nosotros habíamos preparado la cena y ya está, pierdas o ganas, que verdad, o sea, esto es un deporte, estás arriesgado a perder también, eso ya lo sabes. Bueno, pues el campeón, el campeón de la división de honor, ya van seis títulos en la división de honor, como apuntaba Pepe, con Raúl en los seis títulos, y eso ya se merece por lo menos... Un abrazo, ¿eh? Hay que darle a Raúl. Sí, a ver, sí. Raúl ya se ve el que está, él lo dice muchas veces, que esta es su casa, y tal, con tantos años como lleva ya aquí, vamos, como sería de la familia ya casi. Siempre sale de suplente Jaime y al final acaba de titular. Las dos últimas ligas... Y jugando muy bien ha sido, las dos últimas ligas ha sido, y siempre que ha salido ha jugado muy bien y bueno, a la vista está. No, ha tenido que jugar las tres últimas. Sí, sí, las tres últimas. Ha tenido que jugar las tres últimas, una no la ganamos, pero las otras dos sí, pero ha tenido que jugar las tres últimas. Y con la lesión de Emilio, fue cuando ganó la liga Peña Castillo, y las otras dos ligas y ha tenido que salir y vamos, sin ningún problema. ¿Qué es lo que buscas con el nuevo fichaje? Bueno, no busco nada, lo que pasa que parece ser que, como ha habido por ahí, pues bueno, hay gente que no le sienta bien, igual el ser suplente o lo que sea, y bueno, pues hay que hacer alguna modificación. Pero que los suplentes, como acabamos de hablar, pueden acabar de titulares, ¿eh? Eso está claro. Aquí al menos juega bien a los bolos, se va al banquillo. Sin ningún problema, pero vamos a ver, nosotros cuando Raúl ha salido, creo que no estábamos los primeros en la clasificación, y al final hemos acabado primeros. Con lo cual... Son decisiones difíciles, ¿eh? De tomar en una peña, de estas características, una peña campeona, tomar la decisión que tomaron en su día, de sentar a Rubén. Es muy complicado. Es muy difícil eso, eso... Hay que tener un par, ¿eh? No, que va. Todo lo contrario. A ver, si la cosa no está funcionando bien, o tal, y por unas circunstancias, por una lesión o tal, se tiene que sentar, y el que sale lo hace bien, y las cosas van saliendo bien, cuando la cosa va bien, se puede, pero no se debe cambiar, yo creo. No es una decisión, o sea, es que... Yo creo que es una realidad. Yo creo que no todo el mundo, sería capaz de mantener esa decisión, ¿eh? Teniendo en... Pasa en cualquier deporte. Pero bueno, Marcelo... Cuando hay alguien que tiene mucho nombre, es difícil... Ya, pero bueno, tú, por ejemplo, por lo que te está diciendo antes, ese... Por motivo de una lesión, un señor, hay un par de partidos que no juega, y la cosa va bien, yo creo que sería igual una ofensa para el quinto jugador volverle a sentar otra vez en el banquillo. No, yo sí. Si está jugando bien, y además, sin perder, y si la cosa va saliendo bien, creo yo, por lo menos es mi forma de ver las cosas. No, sois campeones, mejor no ha podido salir. Y además, sabiendo que son cinco jugadores y los cinco son campeones de España, o sea, que ninguno... No, te quiero decir, yo estoy de acuerdo con la decisión que han tomado, ellos son responsables de las decisiones que toman, en favor o en contra, son los que al final tienen que decidir, pero es difícil, es difícil tomar una decisión de estas características, la han tomado, les ha salido bien, y bueno, pues chapó, pero repito, que cuando hay un nombre grande por medio, en cualquier deporte, cuesta mucho tomar una decisión de estas características. Pero es tan muy bien que el nombre de Rubén es grande, pero el de Raúl también es un nombre grande. El que entra es otro campeón de España. Pero bueno, la gente ha valorado ese cambio, tú sabes como yo que ha habido algunos comentarios porque sentaban a Rubén, pero bueno, la decisión fue correcta, son campeones en el último partido, pero se buscaba el campeonato y le han conseguido, entonces, no hay nada más que juntar. La Peña tiene que mirar por ella, ¿no? Claro, pues tiene que mirar por sus intereses, en este caso. Yo tengo que mirar por mis intereses y está claro, nosotros no sé cuando se lesionó Rubén y estuvo ahí un par de partidos en el juego, no sé cómo estábamos situados, pero creo que cuartos, quintos o por ahí, más o menos, me parece. Y bueno, al final hemos sacado campeones de liga, con lo cual... En lo personal, Pepe, ¿te ha dolido la decisión del jugador de marcharse, de poner tierra de por medio? Bueno, al principio no me gustó un poquitín igual su aptitud, pero bueno, está zanjado, es una cosa que está zanjada y ya está, y nada más. ¿Tiene las puertas abiertas? Sí, hombre. Hay gente que se ha podido ir de la peña que no las tiene abiertas, eso también te lo garantizo, pero bueno, Rubén, sí, ¿por qué no? Bueno, hablemos de la división de honor un poquito más tarde, ya en la segunda parte, si te parece, vamos a hablar con los otros dos protagonistas que tenemos aquí. Jaime, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues por Pablo Sañudo, ¿no? Que quedaba campeón en esa bolera de la encina, de la acabada, que quedaba campeón regional, que lo hacía, pues dejando segundo a Javier Cacicedo, que yo creo que le dábamos favorito, ¿no? El otro día que le veíamos jugar en la final de la liga de cadetes le dábamos favorito, pero que era la tercera vez que se enfrentaban Pablo y Javier y esta vez, pues ha sido Pablo el que se ha llevado la victoria, Marcelo. Pues nada, campeón, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ganar a este elemento cuando ya a priori parece complicadísimo, ¿no? Pues sí, la verdad, bastante complicado. La verdad es que ha tenido una mala semana, ¿eh? Porque él en las peñas también perdieron, ¿no? Y ahora el campeonato hay que decirlo, contra pronóstico, ¿no? Porque todo el mundo le da favorito, jugaba en su peña, jugaba en su bolera y parecía que lo tenía todo a favor, ¿no? Es un gran jugador además. Sí, yo le he considerado el favorito, sí, para la competición y yo, sinceramente, no me esperaba ganar el domingo. Eso sabe mejor el campeonato, ¿no? Sí, bastante mejor. Bastante mejor. Cuando te diste cuenta de que eras el campeón, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿A quién miraste? No sé, me quedé como en shock, así parado, no sabía, no sabía qué hacer. Además, un campeonato como demuestra Jaime, un bolo, ¿eh? Sí, con una media de... No puede estar más reñido. Con una media de casi 130 a los dos jugadores y ganando, pues en el último suspiro, porque nos contaba antes Pablo, yo ya había visto algo que había sido una cosa muy justa y en la última bola, ¿no? Lo perdía Javier, ¿no? Sí, la última bola uno. Sí, lo tenía yo. Cuando dijeron que he ganado tres, yo digo, lo será fácil, pero al final subió cuatro y lo dejó para la última, para tres, a ganar, y en vez de, no sé, tirar fuera y no tuvo mucha suerte, tiró uno. Bueno, son cosas de los bolos, Pepe, ¿tú cómo has visto tanto? Pues sí, la verdad es que sí, pero yo me quedé un poco sorprendido, estaba en la bolera y me quedé un poco sorprendido, porque, bueno, yo tirar aquella bola fuera, pues no lo entiendo, pero bueno, cada uno en su momento y un jugador de bolos nunca se sabe lo que puede pasar por su cabeza, pero bueno, tomó la decisión de tirarla fuera y son decisiones que normalmente suelen pagar, claro, lo mismo poder ganar el campeonato o tal. ¿La juventud, quizá? ¿No ha pecado de joven? No creo, porque tanto Pablo como él tiene experiencia, que llevan ya años jugando los bolos y bueno, yo creo que alguna cosa de esas ya hayan visto, entonces, pues, y él más, porque bueno, supuestamente, como dice Pablo, que si él era el favorito, no sé, yo es que, yo cuando le estaba viendo mirar la fila de fuera, digo, no creo que es lo que va a tirar fuera, pero, pero estos son bolos y es un deporte. Cuando Pablo vio que tiró uno, dio un salto así, se quedó así un poquitín y dice, bueno, ya está aquí, pero vamos, él primeramente no se lo esperaba igual. Pero para ganar por un bolo, Pablo, has jugado muy bien. No, pero para ganar por un bolo, es que él tuvo que hacer la última tirada de 21 bolos para mandarle a 13, que también... Es que Pablo jugó muy bien a los bolos, aquí están, aquí están los registros. Claro que sí. Hay que poner contra las cuerdas, hay que poner contra las cuerdas al otro y aunque sea un bolo, pero ahí está. pero es que... jugó muy bien también a los bolos, no hay que restarle mérito. A Pablo no hay que restarle ningún mérito, que para mandarle, aunque ahí pone que fue por un bolo, sí, pero la última tirada Pablo hizo 21 y que el otro le sacaba 9 bolos y le mandó a 13. Quizás fue un poco lo que le metió la presión también, el que él ya... Yo creo que ya en la séptima tirada ya se veía un poco con la diferencia, como... Bueno, si no es boca, no creo que llegue y sin embargo le echa 13. Es que él se veía con la cosa de 9 bolos, igual pensó, él dice, bueno, pues te va a tirar ahora en boca que quema alguna bola y tal y bueno, con la diferencia de 9 bolos pues lo puedo tener en nada, pero claro, te mandan a 13, sube 4 y claro, hay que ver las 9. Y hay que tener mucha sangre fría, porque Pablo mandar en la última 21... No, es que tiró de maravilla, es que dejó 3 bolas ahí casi de pegar, es que tiró muy bien, muy bien, muy bien. Y luego, Judi, por ejemplo, que también ha ganado campeonatos, yo creo que 12-13 siempre es una cifra un poco complicada, porque cuando te echan a 8-9 más o menos sabes que lo... Puedes fallar, ¿no? Pero lo puedes hacer. Si te echan a 16-17 sabes que tienes que tirar bien, pero cuando te echan a 12-13 sube ser una cifra peligrosa. Yo creo que es más difícil hacer 12-13 que si te mandan a 18-19 prácticamente, porque la presión es mucho más grande. Y al final en el tiro lo único que estás pensando es que me salga una de las 3 bien. Con una de las 3 los hago, pero sufres mucho más cuando te mandan a 12-13 que cuando te mandan a 18. Pablo, Pablo, ¿dónde sudamos las manos? ¿En el tiro, en el birle o en el banquillo? Creo que en el tiro, bastante... Ahí estás más... Sí, más tenso, sí. Más tenso. Sí. Bueno, y en un campeonato de estas características donde llegas a la tirada final te saca 9, como acaba de decir Pepe, y hacer 21, ¿eso así como con la gorra? No, hombre, yo pensé que tirara en Boquelastres, porque seguramente iba a cerrar alguna bola e ir a perder bolos a lo tonto. Tiro la primera, la segunda bien, a ver si dejo un buen berle y si voy a bolos, bueno. Haciendo a 20 le he mandado a una serie a 12 y había presión, yo creo, para él. Bueno, pues lo hizo de maravilla, ¿no? No se puede hacer mejor. Muy bien, lo hizo perfecto. Además tiene planta, tiene cuerpo para jugar a los bolos por bolosamente. Si es que para él todavía, claro, es que es el segundo año de cadete, pero a los 12 y 14 metros le quedan cortos ya prácticamente. Tiene que tirar el brazo para atrás. Pasa también a Javier, porque ya son fuertes y el otro día le vimos jugar y se le ve que está muy suelto. Hombre, de 14 vaya, pero de 12 sí se le nota bastante que ya no, que es un tiro muy cerca para ellos. Bueno, de cara al año que viene, Pablo, también llegando ahí a juveniles, pues esperando también, ¿no? A disputar también con Javi, ¿no? O algún campeonato. Pues sí, la verdad, porque en juvenil yo, 14 y 16, este año he empezado en Peña en 16 y no me veo mal, la verdad, yo prefiero antes 16 que antes que 12, porque 12 lo veo muy, lo veo muy corto. Controlo menos la fuerza. Primer año tiene que ser de adaptación, ¿eh? Sí, sí, pero... Tomárselo con más tranquilidad, pero esta gente quiere ganar siempre y además como están capacitados para tirar muchos bolos, primer año no pasa nada. Pero como dice él, están jugando la liga de tercera y ya están tirando de 16, han jugado este año la liga de segunda B hasta 17 metros, entonces... Ya no les asustan los tiros en absoluto. Lo que dice, el perfil de tirar de 16 que de 12 es normal, para estos chavales ya es normal, prefiero tirar un poquitín de más atrás, es que 12 metros se les queda muy corto ayer. Enseguida, además enseguida los chavales ahora se hacen con los tiros, tiran todos unas bolas grandes, no como antiguamente, que quizás les costaba algo más, ¿no? Pero bueno, hay una remesa por ahí de jugadores que poco a poco van saliendo, ahí en juveniles también está José Manuel González, que ya va a disputar la liga de división de honor el año que viene, ¿no? Pues estos jugadores que vienen ahora decadentes disputando el año que viene en juveniles, yo creo que ya van cogiendo tono para equipos por ahí de segunda especial e incluso de primera también. Pues sí, de mi categoría hay unos cuantos que ya están jugando la segunda B contra mí y yo veo que sí, que poco a poco pueden llegar a primera o división de honor fácil. ¿Cuánta nos hace, Pepe? Sí, cuánta nos hace. Que venga gente nueva, sabía nueva, para cambiar un poco las caras, aunque hay algunos que le quedan mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. De lo de siempre. Sí, sí, sí. Les queda, por lo que veo... Todavía alguno de estos se va a encontrar con ellos. Sí, sí, se va a encontrar con ellos y van a sudar, van a sudar tinta. Ya te digo yo que sí. Porque los veteranos hay algunos que no se les acaba la cuerda nunca. Claro, hay gente por ahí todavía que tienen cuerda para rato. La verdad es que sí, a estos les quedan muchos bolos. Y Pablo, lo de los estudios y eso, ¿cómo lo compaginas? ¿Ahora de momento bien? Sí, de momento no hay ningún problema en los estudios, todo perfecto. Y cuando decidas estudiar carrera y eso, ¿qué? ¿Vendrá el problema? Hombre, yo creo que sí, pero yo creo que me las apañaré para, no sé, jugar en cualquier otro sitio. De momento no te lo has planteado, ¿no? No, de momento yo quiero seguir en Colindres, todo lo que pueda, todo el tiempo que pueda quiero seguir en Colindres. Es el problema, ¿no? Cuando estos chavales deciden estudiar una carrera que tienen que salir de Cantabria. El problema es la universidad, que si tienen que salir de Cantabria, pues ahí está el problema para jugar los bolos. Depende a qué sitio vaya también, pero bueno, si la carrera que estudias es aquí en Santander, pues bueno, creo que se puede compaginar para jugar los bolos. Está claro. Bueno, hombre, en Burgos hay bolera, en el País Vasco también. Tendrás que ir por regal a Burgos. Lo que pasa es que en Burgos el invierno es muy duro. Sí, es duro, sí. Sí, es duro, sí. El invierno de Burgos. Y Judith, la otra campeona que está lesionada, como decíamos antes, que se va a tirar toda la temporada ya, ¿no? Sí, yo veo prácticamente imposible que voy a jugar. Estaba ahí con alguna opción del Campeonato de España, pero creo que ya lo doy por perdido. Lo demás es capaz de jugar, no jugar poco, toda la temporada, ir al Campeonato de España y ganarle, ¿eh? Hombre, si te preparas bien todo se puede hacer, pero es muy difícil. Sin jugar ya llevo prácticamente parada dos meses y es bastante tiempo. Bueno, y algo parecido hizo el año pasado, ¿no? Porque tampoco podía disfrutar muy bien, muy bien sin entrenar y al final se llevo... Sí, pero para el Campeonato de España me preparé. El mes antes sí que hice una preparación para él. Donde ya te vamos a descartar es para el regional que se juega este domingo, ¿no? Sí, eso seguro. Descartada estoy para los dos, seguramente porque estoy en un tratamiento y me dura para la fecha del campeonato. Yo sigo ahí con alguna ilusión, pero lo veo prácticamente imposible. ¿La dolencia, Judith, es la misma de la otra vez? ¿El problema físico? Sí, viene a raíz de un accidente de tráfico y es imposible de recuperar en un mes. Bueno, pues una pena no poder contar con ella, ¿no? La verdad es que sí, porque era una de las favoritas, ya lo decíamos en ese campeonato de peñas por pareja femenino que eran favoritas ella y Iris y al final, bueno, pues la tenemos que descartar, ¿no? Hay muchas jugadoras que en Féminas son favoritas, pero yo creo que Judith siempre en todos los años es favorita, ¿no? Hombre, ese campeonato con Iris me dolió bastante porque yo sé que ella tenía la ilusión de jugar conmigo, entonces lo intenté hasta dos días antes, en intentar jugar aunque fuera lesionada, pero fue imposible. Tuve que decir que no podía jugar y que ya la temporada finalizaba para mí. Bueno, lo intentaré algún otro año con ella. Bueno, por lo menos la alegría de haberle ganado esa liga, ¿no? Con la Carmecita, que es una liga que os ha costado. Sí, nos ha costado bastante. Empezamos un poquillo mal, el primer partido le perdimos con Campo y bueno, después, pues, lo único que podíamos esperar era que Campo fallara y así fue y lo demás hemos cumplido en todos los partidos. El de Mazcuerra es que era muy importante, jugamos muy bien, que ganamos 6-0 y lo demás era esperar, solo esperar y seguir ganando partidos hasta que fallaran. Las dos peñas, las de Mazcuerra y la de Campo han hecho una gran liga junto con la Carmecita también. Las tres peñas habéis estado hasta el final luchando. Sí, la verdad que hasta la anteúltima jornada los tres equipos teníamos opciones, Mazcuerra se quedó un poquitín atrás y ayer el último partido seguía teniendo opciones Campo. Lo único bueno es que nosotras dependíamos de nosotras. Con un empate éramos campeonas. Aquí lo hemos hablado, ¿no? Que ese partido con Mazcuerra, Marcelo... Sí, yo creo que fue la clave. El empate de Mazcuerra es con Cejón, que nadie lo esperaba, ese empate. Y después la derrota que vendos hasta vosotros, 6-0, yo creo que las acabo de matar en la liga, ¿no? Bueno, nosotras sabíamos que la única opción que teníamos era ganar ese partido, no nos servía un empate. Y la verdad que lo preparamos muy bien y el partido nos salió redondo. O sea, yo creo que ese partido si jugamos más chicos más que ganamos. Se decidió algunos chicos a lo mejor por matices, pero eran registros muy altos. Muy altos. La liga que sabe mejor, ¿no? Ganarla también en la última jornada, ¿no? Como le pasa a Hermanos Borgolla también. Mejor, sufres mucho porque yo que estaba en la grada, la verdad que sufrí un poco más que jugando, pero sí, sabe mucho mejor. Una peña nueva de la Carmencita que aquí... Pero creada para ganar, ¿eh? Eso es, que la decíamos siempre, Que era una peña creada para el título de liga. Sí, la verdad que Iván ha hecho un equipo... A mí me recuerda, la verdad, mucho a Sor Cantabria en Sarón, donde había cuatro jugadoras de las mejores y yo creo que la Carmencita si seguimos podemos ganar muchos títulos. ¿Eso quiere decir que cuando te recuperes vuelves a la carga? Espero que sí, espero el año que viene volver a por ello. O sea, que no te desanima la lesión, ni mucho menos. No, para nada, me lo he tomado ya como un parón, un año en blanco y ya está. El año que viene intentaré estar mejor y luchar por ello. Bueno, pues vamos a cerrar esta primera parte, si te parece, Jaime, vamos a cerrar esta primera parte de Arrayalta, seguiremos analizando las distintas competiciones aquí en el programa de los bolos de Vegavisión, pero será después de la publicidad. Acariciaba la bola entre sus curtidas manos y lanzaba desde el tiro con un estilo alano. Bar Cuesta en Cerrazo Restaurante Casa San Pedro en Torres Construcciones Queveda Restaurante El Refugio de Thanos Hermanos Borbolla Materiales de Construcción Las Hijas de Ángel Picoteo y Vinatería Marmolería Pefersa Un gran equipo a su servicio Neumáticos Oznayo Prones 1 Promotora Nacional de Espectáculos Talleres Fergar Encabezón de la Sal Toldos Carranza Soluciones Duraderas desde 1984